muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y hoy vamos a hacer un vídeo recopilatorio en cuanto a noticias del galaxy of heroes aprovechando que hay un parón en gran arena pero no en contenido o en actividades ya que tenemos que hacer conquista tenemos que hacer bt y las novedades han ido sin esta semana bueno quiero que con este vídeo quedarme con lo más importante empezaremos con hablando del soldado explorador la soldado explorador que ya nos recalcan que es mujer por destacar de su salida un par de datos el primero tendrá un omicron pensado en la raid que saldrá a finales de año no está todavía filtrado no se ha publicado que va a hacer ese omicron pero simplemente tenerlo en cuenta que será personaje con omicron para raid lo cual es muy probable que quizás sea una de las su setup sea una de las importantes para para la raid así que es probable que remanentes imperiales o soldados imperiales sea escuadrón top para la raid del retorno de jedi también algunos datos más por destacar yo todavía no he podido probar personaje en gran arena en ningún modo de juego específico pero cuando siempre hacen él el libro presencia y destacan que con al tener ese esa confusión irresistible permitirá que den ver si puede hacer counter con facilidad teóricamente al guampa también mencionan que su escuadrón ideal va a ser el de acompañar al remanente imperial pero que se puede utilizar con otros soldados imperiales además dentro de todo este kit de habilidades de este de esta publicación de su de su del personaje deslizan que esto se confirmó días después la salida de un nuevo guidión un nuevo movidión no dicen que guidión va a ser pero yo me imagino por por lo que son las temporadas del mandaloriano que será un guidión con armadura de beskar si no habéis visto la serie pues quizás no entenderéis nada pero si habéis visto las la última temporada todo cobra sentido ya capital games lo ha confirmado de manera oficial saldrá un movidión nuevo como personaje de conquista bien teniendo en cuenta que estamos ahora digamos en la segunda parte de la nueva temporada de conquista eso daría como fechas el tener al guidión a movidión beskar lo llamamos así para diciembre que más o menos coincidiría con el lanzamiento de la raid bien así estaríamos hablando de setup entera de remanente imperial con soldado explorador como personaje con omicron para raid y quizás que todavía nos creo que no es oficial ahora cuando siga hablando no lo confirmo un escuadrón con personaje como guidión beskar como importante en las etapas para raid y justo cumpliendo plazos con eso con la salida del nuevo asalto esto en cuanto a remanente imperial y la soldado explorador ahora vamos a hablar de la princesa leia bueno de leyenda galáctica en el apartado de información de ella organa los desarrolladores mencionan un poco cualidades que tendremos sobre lo que va a ser el personaje no voy a traducir todo porque realmente pues bueno es un poquito un discursillo simplemente voy a quedar con lo que destacan dentro del de estos párrafos que es que primero que el escuadrón será inmune a la manipulación de enfriamientos que sentiremos que ojalá pudiésemos fracturar al equipo entero enemigo por el control que van a hacer sobre el combate y por último que la verdad esto es algo muy destacado que las las habilidades de ley ya utilizadas sobre el personaje adecuado del escuadrón le va a permitir hacer tal cantidad de daño que podrá eliminar a un oponente de un solo golpe voy a suponer que esto pues por supuesto tendremos excepciones con ciertos personajes pero es bastante destacado como era de esperar esto ya lo dije yo sin por un poco de experiencia de lo que está haciendo capital que hace unos cuantos años los escuadrones de ella de la leyenda ley de ella serán importantes para conquistas desafíos galácticos de atacrones y evento un nuevo evento como tenemos de batallas de asalto si no me acuerdo mal el nombre es ese o sea que pasó con él con los inquisidores ha pasado con java era de espera que pasara con ella más información con en cuanto a la utilización de los personajes que emplearemos o donde pondremos los rebeldes dentro de este cuadrón de ella destacan que no era falta separar al comandante look del de su escuadrón para tener el equipo ideal de ley a de ley a y que se podrá hacer una setup fuerte con ley a leyenda y mantener intacto al escuadrón de celeste así que vamos a suponer que cuando te look han chihui mochilas y c3p o van a seguir siendo su propio escuadrón que eso no quita que para determinados quizás counters o eventos o momentos de bt quizás no se puedan mover pero que teóricamente no hará falta para el jugador donde ella y que el nuevo personaje que aún no tenemos su kit de habilidades ni diseño ni nada el capitán drogan que es este nuevo héroe que han diseñado o que van a diseñar capital games para el juego para un poco esa parte de suplir lo que sería lo que hace el comandante look siguiendo con información si vais ahora mismo al juego veréis que en los requisitos de ley organa salen ya la segunda oleada de requisitos tenemos por aquí no están las terceras pero sí que se han publicado imagino que no tengo en cuenta ya está en internet no tardará mucho en ponerlas que incluyen por bueno capitán drogan look bose chivo y mochilas y lobo y aquí destacan un rework para lobo podéis y ahora la verdad que no me haría teniendo en cuenta esto del rework para lobo hacer conjeturas y decirme si pensáis que van a hacer setup y aparte con restos de rebeldes para hacer un escuadrón nuevo estilo land o lobo web jevic y alguna cosa más y dentro de esto será su propia setup o si quizás esa setup con leia organa con la ley de la leyenda leia incluirá pues quizás hablando y lobo como un dúo junto con otro personaje más que podrían ser drogan y bueno esto me molaría ver bueno me gustaría ver vuestras conjeturas continuamos con información por supuesto ahora actualizan los personajes que vamos a poder utilizar para la nueva raid incluyendo a los 3 los 4 nuevos que tenemos falta drogan por salir más la leyenda de leia ya te extraña mucho que no estuviese aquí incluida no sale este nuevo vídeo pero ya os digo no descarto y sería muy raro que no estuviese aquí y por último vamos con parte de la información de raid esto ya también lo había un poco vaticismo ya me imaginaba por información de otros productos aquí ya está confirmado la nueva la moneda de mk3 que ahora mismo está de manera exclusiva en el dragon cry se va a mover a la nueva raid era de esperar se van a mantener los puntos de los cobros en cuanto a daño necesario así que en este sentido pues bueno no son novedades son realmente pues confirmaciones sí sí que quiero destacar dos datos importantes el primero que después de esa encuesta que se hizo hace unas cuantas semanas en cuanto a nuestra nuestro feedback sobre la raid por un lado van a reducir la cadencia de la raid en lugar de tener que hacerla cada tres días se va a ajustar a hacerla cada seis y se va a un poco distribuir las recompensas para que al ser seis días pues pongamos que se van a doblar esas recompensas me parece fantástico porque la verdad es que estar cada tres días entrando al juego para hacer repetir el mismo combate una y otra y otra vez agota la verdad agota es una cantidad de tiempo bastante importante sí si lo quieres hacer más o menos bien sino pues bueno es entrar y que es algo lo que lo que tenga que salir y claro es mucha presión mucho tiempo ya de esto ya hablaré en algún vídeo en cuanto a cuántos cuántas horas estamos dedicando al día del juego así que por mi parte cambio positivo y también el segundo dato es que van a hacer van a ajustar que las que los nuevos asaltos tengan un lanzamiento de ocho nueve meses es decir ahora no se va a cumplir va a salir antes de eso de ese plazo pero una vez que salga la nueva raid del retorno de jedi la siguiente no va a salir hasta dentro de ocho o nueve meses lo cual es también lo veo como algo positivo porque a la hora de subir personajes para una raid si no llegas en los primeros dos meses o tres primeros meses la verdad es que da bastante palo ponerte a subir personajes o meter omicrones y invertir equipos realmente sabiendo que a lo mejor lo vas a poder utilizar tres meses o quizás cuatro entonces que se alargue un poquito pero sin ser algo que dure años hace que tengamos más margen de tiempo para tener los personajes listos y por lo tanto compense más hacer esa inversión de todos modos al igual que se ha dicho con la seda tele ya quiero saber qué pensáis en cuanto a estas dos novedades de los asaltos y con esto tenemos por concluido este vídeo resumen de novedades del galaxy of heroes espero que os haya gustado el vídeo os mando un fuerte abrazo y que la fuerza se acompañe